¡Hola a todos! En el vídeo de hoy os traigo otro vídeo más de DIY porque quiero que este verano esté repleto de ellos quiero que este sea el verano de mi vuelta a los inicios y a partir de ahí todo para arriba, estoy muy motivada y como vi que en el último vídeo os gustó muchísimo el DIY del cacao eos que hice he estado investigando muchísimo, haciendo mogollón de inventos, equivocándome millones de veces pero también acertando para hacer varios DIY con eos he hecho tantos o tengo tantas ideas que no me caben todas en un vídeo y por eso he pensado hacer una serie de 3 vídeos de DIY con eos para mí lo más fácil es meter los 3 vídeos seguidos, esta semana uno, el lunes que viene otro y el lunes siguiente el último pero por favor decidme vosotras que preferís, darle a like si queréis que todos los vídeos de DIY de eos vayan juntos y si por el contrario preferís que vayan separados, que vaya intercalado con otros vídeos también comentádmelo para que yo lo sepa pero para que veáis como va el rollo, lo mejor es que empecemos ya lo primero que vamos a hacer es maquillaje sólido y para ello vamos a necesitar maquillaje o en este caso iluminador en formato sólido pigmento, cacao eos, vela, mechero y cuchara el procedimiento va a ser prácticamente el mismo en todos los DIY así que estad atentos primero vamos a vaciar todo lo que haya de cacao no lo vamos a tirar, vamos a reservarlo en otro recipiente, aquí no se tira nada luego quitamos la red, esto se hace ejerciendo un poco de presión con un cuchillo y sale bastante fácil aunque hay que hacer presión y vamos a limpiar bien el cacharro hasta que esté totalmente limpio ahora encendemos la vela y ponemos el maquillaje sólido encima de una cuchara para derretirlo sobre la vela esto podemos hacerlo al microondas pero la verdad es que es mucho más complicado porque al ser tan poca cantidad se puede quemar muy rápido así que yo prefiero hacerlo así porque lo controlo bastante mejor una vez esté derretido vamos a añadir tanto pigmento como queramos y vamos a verterlo sobre el cacao una vez hayamos cubierto la red vamos a dejarlo enfriar yo suelo meterlo al frigo unos 10-15 minutos y luego lo sacamos, dejamos templar un poco y lo unimos para unirlo también tenemos que hacer un poco de presión uniendo las dos partes que están un poco hundidas pero es súper fácil y una vez hagamos eso ya tenemos el cacao o en este caso nuestro iluminador listo también he hecho un contorno utilizando solo el contorno como tal en formato sólido, es importante que sea en formato sólido porque si no, no va a salir pero usando una base de maquillaje también sólida y un pigmento del color que queramos podemos hacer desde coloretes en crema sombras de ojos, contornos o iluminadores como habéis podido ver es muy bonito, muy fácil de hacer y sobre todo muy práctico para llevar en el bolso me parece perfecto ahora vamos a hacer un USB y para hacerlo vamos a necesitar por supuesto el cacao EOS pasta que endurezca al aire esta la he comprado en una tienda de bricolaje normal es muy fácil de encontrar pintura acrílica y un USB de estos que son súper chiquititos como siempre primero vamos a quitar el cacao y a reservarlo pero en este caso vamos a cortar la red con un cútex limpiaremos el restante y suavizaremos los bordes con el mismo cútex es súper fácil de hacer cuando tengamos el envase listo vamos a moldear la pasta y a pintarla del color que queramos yo he preferido echarle un poco de amarillo para conseguir el tono similar al del propio cacao pero lo podéis hacer del color que queráis seguro que de un color vivo se queda precioso hay que darse prisa porque esta pasta endurece muy muy rápido os lo digo por experiencia el objetivo es poner la pasta dentro del cacao haciendo la forma ovalada característica del mismo y meter el USB dentro ayudándonos del propio cútex haciendo un agujerito de la forma que tiene el USB para poder encajarlo bien yo no he podido introducirlo más porque al estar pendiente de la cámara se me ha secado la capa de abajo y ha sido imposible meterlo más pero la verdad es que estoy muy contenta con el resultado una vez lo tengamos le vamos a dar una capa de cola blanca para darle brillo y lo dejaremos secar un día para que se haga súper resistente y ya está de una forma súper fácil tenemos un USB súper resistente y muy muy chulo y original por último vamos a hacer crayones de colores para ello vamos a necesitar los eos ceras de colores vela y mechero una cuchara y aceite de coco, de bebé o el que tengamos por casa el procedimiento es el mismo que en el primer do it yourself hay que quitar todo hasta dejar el envase limpio y derretir las ceras y echarlas en el envase que previamente habremos hidratado con aceite podemos hacerla solo de un color o de varios podemos mezclar la cera con un poquito de cacao para que le dé una consistencia un poquito más cremosa la verdad es que no interfiere para nada en cómo va a pintar luego porque pinta perfecto y se queda genial tengo que admitir que el resultado me ha sorprendido porque se queda precioso y funciona muy bien y me parece perfecto para llevar en el bolso sobre todo si tenemos niños y ya está chicas y chicos esto es todo por el vídeo de hoy dejadme por aquí abajo qué os ha parecido cuál os ha gustado más cuál os ha gustado menos si tenéis alguna idea de EOS pero ya sabéis que yo tengo por ahí un montón pero nunca viene mal que me deis más ideas que 200.000 mentes piensan más que una espero que os haya gustado mucho que os haya entretenido que lo pongáis en práctica porque es súper fácil y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias.